Gigi, buscame en Twitch, papi. Tirando misiles, soy muy duro. Llaveador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se fue a la izquierda en Punta Amarilla Si, a la izquierda Me pararon ahí Ahí va Ahí va Tiene el tiro ¿A quién va? ¿A mí? Cuidado, alguien ¿No crees? ¡Diablo, qué tiro! ¿Dónde vas, número cuatro? Dale a la esquina, dale a la esquina ¡Espera! 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 ¡Vamos! No hay nadie Estoy parado, otro lado Nice, nice Álvaro, nueve nueve Álvaro, nueve nueve